¡Tú lo me diste! ¡Avídanos! ¡Aquí está! ¡Cachupín del Valpar! ¡Cachupín del Valpar! Muchas gracias. Gracias amigos. Y aquí estoy yo. ¡Cachupín del Valpar! ¡Cachupín del Valpar! ¡Navido Manny Peñazco! Vamos a cantar esta bonita canción para ustedes. Dicen que te vas a ir muy lejos. Dicen que nuestro amor no te importa. Hasta cuando seguiré esta pena. Tus tormentos lastiman mi vida. Hasta cuando seguiré esta pena. Sentimiento, sentimiento. Tus tormentos lastiman mi vida. ¡Alcoco liso! ¡Alcoco liso! ¡Esa! 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 ¡A la botería! ¡En el encuentro chacalón y Resident! ¡La palma salva! ¡Esa! ¡Lo Te vas a ir muy lejos, dicen que nuestro amor no te importa Hasta cuando seguiré esta pena, tus tormentos lastiman mi vida Hasta cuando seguiré esta pena, tus tormentos lastiman mi vida Y las palmas arriba, y los brazos arriba, y las palmas arriba, y los brazos arriba Dicen que te vas a ir muy lejos, dicen que nuestro amor no te importa Hasta cuando seguiré esta pena, tus tormentos lastiman mi vida Hasta cuando seguiré esta pena, tus tormentos lastiman mi vida Voy a tomar, voy a tomar, hasta la muerte voy a tomar Voy a olvidar, voy a olvidar tu falso amor, voy a olvidar Voy a tomar, voy a tomar, hasta la muerte voy a tomar Voy a olvidar, voy a olvidar tu falso amor, voy a olvidar ¿Dónde están los chicos de Nueva Depresión? ¿Dónde están los chicos más al aire? ¡Chicos y chicos! ¡Familia! ¡Familia en Chapuri! ¡Nueva Depresión! ¡Los chicos de Nueva Depresión! ¡Salucha, saluducha! ¿Cómo se vayan? ¡Sak! 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 ¡ Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí ¡Muy bien, bien y bien! ¡Buenos y llaves, juntos! ¡Dónde estamos puro, negros! ¡Dónde estamos puro, negros! ¡Dónde! ¡Arriba, arriba, mi gente, puro! ¡Eso! ¡A ver, a ver, a ver!